¿Cómo camina la marcha fisiológica normal? Finalmente, debemos observar que se cumplan las fases de la marcha con el apoyo del pie en el suelo que parta con el apoyo en el talón y el despegue con el halux y la fase de oscilación con el balanceo normal de la marcha que debe ser simétrico y armónico.